Gracias a las constantes acciones preventivas de la Policía de Fronteras, a lo largo de las diversas rutas usadas por las organizaciones criminales para transportar todo tipo de mercancías ilegales, durante esta semana fue interceptado un cargamento de licores contrabandeados, con un valor aproximado a los 7 millones de colones. El cumplimiento tuvo lugar en el puesto de kilómetro 35 en Guaycara de Golfito, durante una revisión que efectuaron los oficiales de un camión procedente desde la frontera con Panamá. Tras una revisión superficial, ellos observaron que se trataba de un cargamento de ayote, pero en vista de que frecuentemente los traficantes de licores utilizan productos agrícolas para camuflar cargamentos de licores y otros productos contrabandeados, optaron por efectuar una inspección más detallada. Fue así como tras quitar gran cantidad de ayotes, los policías fronterizos observaron varias cajas con licores, ante lo cual el conductor, quien este apellido Murillo, indicó que en efecto transportaba bebidas alcohólicas y que no contaba con las respectivas facturas. De inmediato, los miembros de la Policía de Fronteras procedieron a coordinar con sus colegas de la Policía de Control Fiscal para que se encargara de las diligencias correspondientes. Es por esto que luego de descargar y contabilizar todo lo que iba a bordo del camión, las autoridades determinaron de que se trataba de 280 cajas de cervezas y 30 cajas de una bebida a base de ron con cola, para un total de 7,440 unidades de bebidas alcohólicas, cuyo valor en el mercado podría superar los 7 millones de colones. Sin embargo, las irregularidades con respecto a este vehículo no acabaron con el decomiso, ya que daba la forma irregular en que el hombre conducía el automotor, este se hizo acreedor a cuatro boletas por diversas infracciones a la ley de tránsito. Entre las anomalías, el conductor no contaba con triángulos de seguridad ni tarjeta de pesos y dimensiones, además de tener la licencia vencida y no ser apta para la conducción del camión, por lo que la Policía de Tránsito la decomisó las placas a ese vehículo.